Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre teclados. Este va a ser un vídeo muy personal porque os voy a hablar de mis teclados preferidos, los que yo más he estado utilizando estos últimos tres años, digamos, ¿no? Tres añitos. Pero antes, un pequeño mensaje de nuestro sponsor. Este vídeo está patrocinado por GBG Mall. GBG Mall es una tienda online de claves de software donde puedes encontrar claves para Windows 10 profesional, como la que estoy comprando ahora mismo para mi PC. Las claves son mucho más económicas que las que vende Microsoft, de hecho, ésta cuesta tan solo 15 dólares porque son de un tipo muy especial llamado OEM. GBG Mall está autorizado para venderlas y son claves legales. La única pega que tienen es que se van a ligar al hardware que tienes en tu PC instalado ahora mismo, por lo que si algún día cambias algún componente, posiblemente tengas que volver a activar Windows. Pero por el precio, comparado con una clave completa, creo que vale muchísimo la pena. Se pueden pagar por PayPal y no tenéis que esperar horas o días como pasa en otras tiendas online. Os dejo enlaces a la tienda en la descripción y también un código de descuento de un 15%. Ahora sigamos con el vídeo de hoy. Bueno, vamos a empezar hablando del Booting One. Este teclado está hecho por la empresa Booting, es una empresa, creo que son de Países Bajos, de Holanda. Y este teclado lo que tiene de especial es que tiene unos switches ópticos, que son los Flartec, que tienen la peculiaridad de que se pueden quitar, o sea, vosotros lo podéis quitar sin desoldarlo, simplemente tirando de él, o sea, algo así, ¿veis? Podéis directamente retirar el switch. ¿Por qué se puede hacer esto? Pues básicamente porque lo único que tiene aquí dentro el switch es un prisma. Este prisma lo que permite es que la luz entre y salga por el otro agujerito este de aquí atrás, ¿vale? Entonces, cuando nosotros apretamos el switch, lo que hacemos es acortar el recorrido del prisma, por lo cual la luz tarda menos en viajar de un punto a otro. Y de esa manera, con luz, con luz infrarroja, el switch es capaz de detectar el movimiento. Esto tiene varias ventajas y de hecho está en este teclado por un motivo muy especial. Este es un producto que la marca denomina como teclado analógico. Es un teclado capaz de detectar la presión que nosotros ejercemos sobre la tecla, o sea, en qué punto del recorrido estamos nosotros en todo momento. Y esto básicamente lo que busca es imitar lo que harían los típicos joysticks del controlador de Xbox, que muchas veces en PC lo echamos en falta para jugar a juegos como Rocket League, incluso en GTA, ¿no? A veces en los juegos de coches normalmente en PC tú aprietas la A y es como has pegado un volantazo para la izquierda, ¿no? Y la derecha lo mismo y el acelerador le das a la W y siempre pisas a fondo, ¿no? Pues con esto la idea justamente es que puedas tener distintos niveles intermedios. Esta es la propuesta que tiene la marca. A efectos prácticos, esta versión que tengo yo es una de las primeras que salió y tiene un pequeño inconveniente y es que tampoco es demasiado, demasiado preciso. No es exactamente como el joystick de un mando de Xbox, porque bueno, ahí tienes un recorrido bastante largo, aquí pues es bastante más corto y te tienes que acostumbrar, ¿no? A ser muy preciso con el dedo. Y otro problema, lo que tiene, que me tira un poco de atrás a la hora de usarlo, es que directamente tenemos que cambiar el modo y el teclado empieza a ser detectado por nuestro PC como si fuera un mando de Xbox. Ya deja de ser un teclado. Entonces, claro, tenemos que mapear todos los botones al mando de Xbox. Tenemos que tener la A, la B, los triggers, los distintos, el joystick analógico de la izquierda, el de la derecha, o sea, todas las teclas del mando de Xbox tienen que estar mapeadas. Entonces, claro, tú dices, bueno, para jugar a Rocket League está bien tener esto, pero luego, claro, si me quiero salir de ahí y quiero también escribir o lo que sea, pues tengo que cambiar el modo y ahora me lo detecta de otra manera, bueno, no es perfecto. Tiene sus problemas, por decirlo de alguna manera. En cualquier caso, yo esta funcionalidad la usé cuatro veces, contadas, o sea, y no es el motivo por el cual me gusta tanto el teclado. Lo que me gusta de este teclado es, primero que nada, el tacto que tiene. Si lo comparamos con un Cherry Red, porque se parece mucho al Cherry Red, de hecho, estos son Flartec Red, son una imitación de los Cherry Red. Los Cherry Red son un poco más duros y estos tienen como, un tacto más suave, son más inmediatos, van al fondo mucho más rápido. Bueno, lo que tiene este teclado es que los switches Flartec, además, te proporcionan una ventaja competitiva a la hora de jugar a eSports. Porque, básicamente, en un teclado convencional, cuando nosotros presionamos la tecla y cerramos el circuito, se produce un pequeño pico de voltaje, una bajada y luego la señal se estabiliza. Y eso lo que hace es que den falsos positivos. O sea, si el teclado tuviese en cuenta esa primera señal, lo que notaría sería que la tecla es presionada, se deja de presionar y luego se vuelve a presionar. ¿Vale? Ese digamos que se produce, que de otra manera causaría falsos positivos, se atenúa retrasando la detección de la señal. Eso significa que se tardan una serie de milisegundos en detectar que la tecla fue presionada. Por lo cual, tenemos más latencia. Y cuanta más latencia, pues peor, ¿no? Todo peor. En este teclado que tiene switches ópticos, que funciona con un sensor óptico, pues esto directamente no ocurre, no pasa. Por lo cual, la detección de la señal es inmediata. Pero no solo eso, sino que además tiene una cosa muy guapa, que me gusta muchísimo, y es que tú, desde el software, al ser totalmente digital, y al ser un teclado que al final lo que hace es detectar en qué profundidad estás presionando, imaginaos que es una tecla gigante, imaginaos una tecla gigante, pues en qué punto estás presionando la tecla, tú puedes decirle en qué momento quieres que el teclado considere que la has presionado. Por ejemplo, le podrías decir que a una altura de 1,5 milímetros de profundidad, la tecla ya se detecte. Por lo cual, tendríamos un teclado en el que nada más apretar la tecla, a 1,2 milímetros, ya nos cuenta la pulsación, no tiene latencia ninguna, por lo cual, directamente, esa señal iría al PC y nos moveríamos de forma inmediata. Comparado con este de aquí, sí que se nota, porque este además tiene Cherry Red, que, bueno, ya hablaremos de eso más tarde. Este sí que tiene algo de The Bounce Time, o sea, hay una diferencia, realmente, cuando tú juegas primero con uno y luego con otro, notas que este es más inmediato, pero es muy sutil, ¿vale? El cambio no es muy grande. Por lo cual, el primer teclado analógico, que es capaz de comportarse como un mando de Xbox, pero yo lo utilizo como un teclado normal y corriente para jugar shooters por su tiempo de respuesta. Y sobre todo, lo que me gusta de él es lo suaves que son las teclas. Además del diseño, que es súper minimal, tiene una placa aquí de acero, es totalmente flotante, e incluso otro punto que no mencioné, que es que justamente, al poderse quitar los switches, si se te rompe uno, pues simplemente lo quitas. Bueno, así se ve conectado, este es el RGB que tiene, tiene muchos más modos, se puede cambiar todo desde el software, y aquí pues tiene, para cambiar el modo entre analógico y digital, ¿veis? Este es el modo digital, tradicional, teclado de toda la vida, y aquí el analógico, ¿no? Donde tendríais pues vuestro mando de Xbox. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, este teclado hace más o menos un año que lo tengo, le he estado dando muchísima caña, lo he estado usando muchísimo. Este es un Razer Black Widow Tournament Edition, y bueno, los teclados de Razer suelen tener los típicos switches clicky, ¿no? Los típicos verdes, ¿no? Que tú escribes, clac, 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 hacen ese ruido, ¿no? Y son duritos, ¿no? Pues en este teclado, al ser una versión que está pensada para eSports y para jugadores competitivos de shooters, pues tiene otro tipo de switches, que son estos amarillos, los Yellow. Estos Razer Yellow son switches lineales, y se parecen muchísimo a los Cherry Speed, de Cherry MX. Aquí tenemos un teclado Cherry Speed. La verdad que son muy parecidos. Están fabricados por Glitec, que es una empresa que hace muy buenos switches, por cierto. Además, los teclados de Razer tienen un poco la reputación de no tener muy buena calidad o que se estropean rápido. Por lo menos en esta gama, esta gama que es la Tournament Edition, que está enfocada a jugadores de eSports, aquí realmente se esfuerzan, ¿eh? Si hacen productos buenos, son estos. El motivo por el cual me parecía tan interesante este teclado, desde el momento en que lo pillé, es que tiene un sistema que, una vez más, combate este D-Bounce Time. O sea, tiene una latencia muchísimo más baja que la mayoría de teclados que llevan Cherry MX. Esto lo consiguió, básicamente, Razer, trabajando en conjunto con el fabricante de los switches para conseguir reducir esa latencia al mínimo. Por lo cual, tiene una pequeña ventaja competitiva, que ya os digo, no es muy grande, para los jugadores de eSports. Además, es un teclado muy compacto, con una estética que me gusta mucho. La iluminación RGB que tiene también me gusta mucho. Vamos a conectarlo. Otra cosa que me gusta mucho de todos estos teclados, ¿no? Es que el cable es totalmente intercambiable, ¿no? Normalmente los Tournament Edition, los teclados para eSports, para jugadores profesionales, aparte de ser así, compactitos, pequeños, fáciles de transportar, casi todos tienen el cable removible, ¿no? Y suele ser o micro USB o USB, mini USB, USB-C, llevan muchos ahora también. La verdad es que está muy bien. Y bueno, en concreto, una cosa que tiene el Black Widow que está súper bien, es que dentro, si os fijáis, vamos a quitar algunos keycaps. La zona de aquí, de en medio, es totalmente blanca, ¿no? El Back Plate, la parte que está detrás de los switches, es totalmente blanca. Y el interior del switch también, si os fijáis, ¿no? Es totalmente blanco por dentro. Y esto lo que hace es que estos pequeños LEDs que estáis viendo aquí, cuando iluminan, no solo pasan por la tecla, que es transparente, sino que reflejan la luz hacia abajo y de abajo hacia arriba. O sea, la parte esta de aquí, el Back Plate blanco, hace que el RGB sea mucho más intenso. Ahora está bastante barato porque ha salido un modelo nuevo, que es el Hansman Elite Tournament Edition, que también tiene switches lineales, pero son ópticos, al igual que los del Booting One. Aunque son otra tecnología, realmente. No son lo mismo, son optomecánicos, le llaman ellos, pero también tienen latencia cero, y ese es el motivo por el cual los adoptaron. Este es el Corsair K65. Es un teclado que, desde que salió, me llamó muchísimo la atención, porque a mí siempre me gustaron mucho los teclados de Corsair. Recuerdo que mi primer teclado mecánico, de hecho, fue un Cooler Master, el Siem Storm, uno de estos. Y, bueno, tenía ese teclado que solo tenía retroiluminación, ojo, parcial. Solo una parte del teclado se retroiluminaba, y en rojo, ¿no? Y había salido un nuevo Corsair K70, con todas las teclas retroiluminadas, y además con RGB, que se podía controlar por software. Y esa era como la gran novedad, ¿no? Esto solo lo tenían en su momento Corsair y Razer. En cualquier caso, a mí me gustaba muchísimo el K70, y cuando salió el K65, sin teclado numérico, lo cual es una gran bendición para mí, porque me permite mover el mouse por toda la mesa, sin tener un teclado numérico al lado, a la vez que juego a Quake. Pues nada, me parecía muy bonito también. Tiene un backpaint totalmente hecho en aluminio cepillado, es flotante, o sea, los switches están directamente enganchados a esta placa, y es todo lo que tiene. Fijaros que estos switches de aquí son los que os hablaba antes, los switches Cherry MX Speed, que además se estrenaron con este teclado a nivel mundial. Fue el primer teclado en tenerlos en exclusiva. Y a diferencia de todos los switches que vimos hasta ahora, bueno, aparte de que este teclado no tiene el cable removible, como podéis ver, lo tiene ahí puesto, no se puede quitar. Y además, otra cosa que tiene dos conectores, ¿vale? Fijaros que tiene dos, uno para el teclado y otro para un USB, que tiene el mismo teclado aquí para conectar el ratón o lo que queráis. Pues si este teclado lo conectamos, vale, fijaros que se acaba de encender, tiene unos cuantos niveles que se pueden configurar desde el teclado, pero lo que sí tiene el Corsair, que además es una pasada, es el software de RGB. O sea, podéis configurar casi cualquier cosa. Podéis hacer un Pac-Man que os siga por el teclado. Hay, de hecho, presets para bajar por internet, de distintos efectos de luces. O sea, el software de Corsair es una locura a nivel de RGB. Se pueden programar todo tipo de macros, todo tipo de efectos. Y bueno, aparte de eso, aparte de las luces, la estética y todo esto, otra cosa que me gusta mucho justamente son los Cherry Speed. Normalmente en los Cherry Red no es solo el recorrido de la tecla, desde arriba hasta abajo, desde 4 milímetros, sino que la pulsación se detecta justo en la mitad, a los 2 milímetros. O sea, nosotros tenemos que bajar la tecla 2 milímetros, ahí se detecta y luego 2 milímetros más, llegamos hasta el fondo. Pues en este de aquí, no solo el recorrido es de 3,4 milímetros, es más corto, o sea, se nota que es una tecla como que te quedas con ganas de ir más a fondo, sino que además la detección pasa a los 1,2 milímetros, lo cual hace que el movimiento por parte del teclado se detecte antes. Y esto hace, quieras o no, que el teclado responda más rápido, ¿no? Un poco lo que veíamos antes, ¿no? del The Bounce Time. Este sí que tiene The Bounce Time, no se nota un teclado más lento, yo creo que lo tienen bastante resuelto el tema de la latencia, no tiene una latencia muy alta, pero además, comparado con otros teclados Cherry Red, sí que se nota bastante inmediato por este punto de detección que está más arriba. Además tiene este reposamuñecas que se engancha aquí abajo, que es así como gomoso, y la verdad pues también es bastante cómodo. Luego tenemos el teclado que más he estado utilizando últimamente, el Logitech G Pro, este teclado me encanta, aunque tiene un tacto distinto de los que yo suelo utilizar. Fijaros que aquí pues le falta una tecla directamente, le falta un keycap. Esto es porque el teclado sufrió un golpe bastante gordo, o sea, se cayó al suelo de una altura importante, y básicamente, no recuerdo qué keycap era, creo que era uno bastante importante, no sé si era el Control o alguno de estos, no sé cuál, se había roto, ¿vale? Entonces, pues básicamente no podía usar más el teclado, así que lo que hice fue desoldar este de aquí, que no me acuerdo ni qué tecla era. El Insert, que es la tecla más odiosa del mundo, nadie usa el Insert, y seguramente comentarios de haters, ah, el Insert es la mejor tecla del mundo. Mentira, nadie en su sano juicio utiliza el Insert en este planeta. Pues nada, dije, le quito el Insert, y eso que me llevo, un teclado sin Insert, lo he mejorado incluso, ¿no? Y nada, quité este switch que había aquí, lo soldé en el sitio del otro, y solucionado. Lo he estado usando muchísimo últimamente, y una cosa que me gusta mucho, lo que más llama la atención nada más conectarlo, es el RGB. De todos los que hemos visto hasta ahora, este es el que tiene el RGB más fuerte y más consistente de todos. Estos cuestan más de quitar, ¿eh? Esto es porque Logitech tiene sus propios switches, que además están creados para tener no solo una luz bastante brillante y bastante fuerte, fijaros que aquí en medio tiene una pedazo de luz RGB, bastante difuminada además, lo que permite una iluminación, yo diría que muy superior a todo el resto de marcas. Justamente al haber creado sus propios switches, sus propias teclas, pues no tienen esta latencia típica que vemos en los Cherry MX, por lo cual es un teclado de respuesta muy rápida, que tiene un tacto peculiar, la verdad, no es para todo el mundo. Una cosa que me gusta, por cierto, que cuesta un poco acostumbrarse al principio, sobre todo si vienes de Cherry, es que la tecla solo baja recta, ¿vale? Si la presionas un poco de lado, si vienen los Cherry como este, ¿vale? Tú puedes presionar un poco la tecla al lado y moverla un poco hacia los lados, al tener una cruceta que tiene un kick up encima, bueno, el switch puede entrar un poquito de lado, digamos, ¿no? Este, al ser cuadrado, tiene que entrar perfectamente recto, no puede entrar así un poquito ladeado, ¿no? Entonces, según cómo le das a la tecla, si le das un poquito de lado, parece como que se atasca un poco, mientras que aquí son como más bailantes, en general. También está guay porque te obliga a ser más preciso. Son más duritas que las típicas Cherry Red, que me gustan a mí, o, bueno, teclados lineales en general, y además tienen una pequeña sensación táctil, que básicamente es como que notas una pequeña protuberancia dentro de la tecla, dentro del kick up, que es lo que hay al final, hay una pequeña protuberancia que choca contra algo, y ese es el momento de detección de la tecla. Tú sabes exactamente cuando superas esa pequeña protuberancia que la tecla ha sido presionada. Este tipo de switches se llaman táctiles, porque justamente tienen una sensación táctil cuando los presionamos. Al principio pensé que no me iba a acostumbrar, luego me encantaron, me gustaron muchísimo, y sobre todo me gusta mucho el teclado por la pinta que tiene, ¿no? Me gusta mucho su estética, el estilo estético que han elegido para él. Ahora ha salido una nueva versión de este teclado, que además tiene switches lineales, los que me gustan a mí. Todavía no me llegó, la compré desde la página web oficial de Logitech, que es el único sitio donde la tienen ahora mismo, por lo que yo pude ver. Se llama Logitech G Pro X, no sé qué tal será, cuando llegue os lo contaré, ¿vale? Haremos un vídeo para probarlo, y os daré un poquito mis primeras impresiones, y bueno, obviamente le echaré unas horas de visión antes de mostrarlo, obviamente. Si baja de precio, ahora sobre todo este teclado, yo lo compraría de cabeza. El único problema que tiene, es que tiene el layout inglés, pero bueno, simplemente cambian los símbolos. El teclado teclea, así es lo mismo. Por último tenemos el teclado que yo más os recomiendo comprar, con diferencia de todos. Este es el HyperX Alloy FPS. Este no tiene nada de especial, es un teclado Tenky Less, muy compacto, ideal para jugar a juegos eSports, porque justamente como os decía antes, tenéis muchísimo más sitio en la mesa, de esta manera. Es muy minimalista, todo negro, por detrás es de plástico, patitas normales y corrientes, y la retroiluminación es totalmente roja. No, en serio, no tiene nada especial, es un teclado Cherry Red tal cual, o sea, tiene backplate de acero, eso sí, es muy resistente, la verdad que aguanta un montón de golpes también. Y la verdad es que tiene un tacto genial, a mí me gusta mucho, tanto como suena, como se siente, la verdad que no tiene nada especial, pero está muy bien hecho, está muy bien parido este teclado. Es Cherry Red, estos son los típicos switches de Cherry MX, que se utilizan mucho en Counter Strike, y en varios juegos competitivos, especialmente shooters. Hay quien usa también azules, quien usa marrones, a mí me gustan mucho los rojos, y a gran parte también de los jugadores les gustan los rojos, y lo mejor de todo es que cuesta 80 euros, o sea, es el teclado más barato con diferencia de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y además, sobre todo, que este es el teclado más utilizado en el mundo de eSports, muchísimos, muchísimos jugadores profesionales lo usan, que sí que es verdad que lo usan en parte por sponsor, porque la marca les paga para utilizar el teclado, pero ya os digo yo que no tendrían ni ese teclado ni ese sponsor si el teclado no fuera bueno, o sea, la verdad que vale muchísimo la pena. Ahora, hay algunas cosas que me gustaría comentaros de estos cinco teclados. La primera es que las marcas de estos teclados son las que se consideran marcas comerciales, digamos, son todas marcas bastante grandes, Corsair, por ejemplo, hace memorias, refrigeraciones, periféricos, un montón de cosas, y dentro de lo que viene a ser la comunidad de los fanáticos de los teclados mecánicos, estas marcas no están muy bien vistas, por varios motivos. El primero y principal es que los precios de los teclados son bastante elevados para la calidad que tienen ciertos componentes que utilizan. Por ejemplo, este teclado cuesta 150 euros, y sí que es verdad que hay teclados que a lo mejor tienen mejores acabados en ciertos aspectos, que valen un poco más baratos, de marcas como por ejemplo, Barmilo, como por ejemplo, Ducky, pero lo que tiene en especial Corsair es lo que os decía antes, tiene un software de RGB que es buenísimo, y además el tema del tiempo de respuesta es bastante bueno comparado con el de otras marcas, como por ejemplo, Barmilo. Sí que es verdad que los teclados de Barmilo son preciosos, y a mí me encantan, y tengo un par de ellos, pero sí que es verdad que el tiempo de respuesta rápido que tienen teclados como el Booting o como el Logitech los echo un poco de menos. Además el RGB pues la verdad que me gusta mucho, y la posibilidad de sincronizarlo y todo esto, a mí personalmente es algo que me gusta. Pero sí que tienen un lado negativo, y es que entre estos componentes que no son de tan buena calidad que traen, están los keycaps. Los keycaps de estos teclados están todos hechos de ABS. El ABS es un material que con el tiempo, a medida que lo tocamos, tiende a ponerse liso, ¿no? Como por ejemplo estos teclados justamente me gusta que estén usados para poder enseñároslo. Este Logitech tiene un año de vida prácticamente, pero como podéis ver ya se está empezando a desgastar, ya podéis ver que las teclas que más uso son más brillantes que el resto. Es sutil, ¿eh? Aún no tiene un nivel muy avanzado de señales de uso, pero ya se empieza a notar, ¿no? Y sobre todo aquí en el Razer, en el Razer quizás se nota un poco menos, no es tan tan evidente, pero también vemos que las teclas, se empieza a notar el uso, no los años de uso. En el HyperX y en el Corsair pues no se nota, pero el que tiene fama de desgastarse más rápido es justamente el HyperX. Dentro de la comunidad de teclados mecánicos, de marcas un poco más, con más caché, digamos, dentro de esta comunidad, dentro de este nicho, se utilizan otro tipo de keycaps que son de PBT, que es un material distinto. Es un poco más caro, es verdad, pero aguanta muchísimo, muchísimo más el desgaste. Es muchísimo más difícil que se desgaste y se alise la tecla si es de PBT. Tienen un tacto distinto, son más rugosas, a mí me gustan más también, pero en cualquier caso, el factor más importante de todos es que resisten muchísimo más la corrosión. Esto es algo con lo que tenemos que vivir. Todos estos teclados tienen keycaps que no son de muy buena calidad. Es una cosa universal, en este tipo de marcas comerciales. Es donde ellos recortan el precio y aumentan el margen. Pero yo básicamente me quedo con estos teclados por dos motivos. El primero, porque me gusta mucho más el diseño dentro de un setup gamer. O sea, sí que es verdad que los teclados mecánicos de otras marcas como Daki también tienen una estética bastante gamer y pueden quedar bastante chulos, pero me gusta mucho el RGB que tienen, las distintas configuraciones que tienen los softwares, suelen ser más completos, la sincronización con los juegos. Puede parecer una tontería, pero a mí me hace gracia. Y aparte de eso, lo más importante de todos, el tema del tiempo de respuesta. Me gusta que tengan sistemas para reducir el tiempo de respuesta. En fin, este ha sido un poco el resumen de mis teclados preferidos, los que más me gustan, con los que más he jugado también. El resto no son malos, todos la verdad que son bastante buenos, los que están dando vueltas por ahí, famosetes, pero estos cinco son los que tienen un pequeño puesto en mi corazón. En fin, si te ha gustado este vídeo, déjame un like para arriba, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo.